Hacho está decidido, cabrón, me tengo que comprar un powerbump al cabrón teléfono este, cabrón, nunca tengo batería en este cabrón teléfono, yo, ya, si todavía queda un tuquito de filia aquí, cabrón, qué, me lo voy a fumar, se jodió, varilla, pero que se joda, cabrón, venía pensando, y de verdad, antes de seguir el blog, yo tengo que agradecerle a todos ustedes los que están dándome un apoyo súper cabrón, en esto de las redes sociales, cabrón, en verdad, honestamente, yo llevo desde, en el 2012, yo hacía contenido para Facebook, eh, luego me frustré, me quité, hice, hacía música, canté, hice varios eventos, me frustré, me quité, y empecé en esto, y creo que ha sido la, en verdad, ya, esta es la vencida, cabrón, en verdad, en verdad, mi meta va a ser lograr con el YouTube y con todas las redes sociales, yo voy a salir de la casa a mi mamá, esa es la meta, yo quiero salir de la casa a mami, este, anyways, yo es que me puse emotivo, cabrón, de camino para el podcast, estaba pensando, en silencio, en silencio, no estoy escuchando ni música, cabrón, y esto ahí, pues, sentimental, o que vamos allá, cabrones, ok, cabrón, ya llegué aquí al estudio, voy a bajar las llaves, el plato, ahí hay agua, voy a bajarme, ok, bueno, supuestamente, el podcast de hoy en que vamos a probar, el pasto de acá, o sea, es que no es del dispensario, eso, vamos a ver qué es lo que es, mira, cabrón, ya entramos, obviamente, vamos a grabar ya mismo el podcast, pero quiero que vean esto, cabrón, así que yo estoy, papi, chécate el hoodie, cabrón, yo lo, hace jato, hace tiempo, llevo hablando con este cabrón, le dije, cabrón, te estoy diciendo que mandes a hacer los hoodies, qué sé yo, te voy a dar un warning, qué sé yo, le tuve que enviar un memo por email, un warning, un warning, un warning, mira, el warning, bueno, le dije, los hoodies, los benditos hoodies, llegaron y todo, entonces, después que llegaron los hoodies, se lo olvidó hacer, ahora, estos son los uniformes, baby, aquí, entonces, aquí ahora, vamos a hacer un mural, le voy a decir, puff and pass, de post-pac, ¿entienden? marcando, mira este, mira este, la influencia, ¿cómo fue la herramienta que tú me dijiste de agajar el teléfono? ah, el jimbal, ya necesito eso, cabrón, ¿cuánto cuesta un jimbal? no sé, no te hace falta eso, tú lo que, ahora me daba malo trinca como la tengo, se me quiere partir el dedo, cabrón, si lo que te falta es la bollolanga, que es un tribo de que tú agarras, que tú lo puedes doblar, lo puedes amarrar, ah, sí, sí, es verdad, cada vez que lo enseña, porque tienes que enseñar solo a la cámara, lo asoma, porque tienes que poner un sonido a un pavo, no, los pavos no hacen así, hacen, si te cuesta, te cobro el culo, si te cuesta, te cobro el culo, oye, 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 yo, tú me vas a grabar, yo voy a aprovechar este momento para decir, mira, tú eres que quieres un judío y me tiras por Instagram, están a 40 pesos, están durísimos, ahí cabrón, la tu parte de puerta para que esta gente en rock, de la tienda comer la vuelta, ahí, pam, pam, por la cara más cabrón que tú tengas, la cara más cabrón que tú tengas, la más hijueputa, se jodió esto, ok, ok, ah, ya también, cojento, cojento, se quédense estos wax, ah, se los puede expandir nuestra mente y nuestros conocimientos, cabrón, que duro, me siento cabrón, estoy emocionado como un niño, cojento, 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 Ok, cabrón, ya vamos a empezar a grabar, vamos a empezar a grabar, so, nos vemos ya mismito, cuando grabemos el podcast, vayan al canal de Booy, que deje el aquí, voy a dejar aquí en la descripción el link, so, cabrón, denle para allá a todo el mundo. Eh, cabrón, mano, fucking bad trip, no pudimos grabar hoy, si no me equivoco, uno de los cables estaba dando interferencia, cabrón, y estamos bien en la mala, lo que sí es que, mira esto, ahora puedo grabar esto un poco más fácil, cabrón, o sea, a ver cómo se ve ahora la vuelta, el teléfono, lo del micrófono, y tengo esto, porque antes estaba como que con la mano, cabrón, y era, claro que era un perro, nos fuimos, no, recuerdo, ya, este cabrón vacía las botellas ahí, pop, yo siempre ando en mi, con mi amigo, aquí en el, el telvo, dile boy, si le llamamos cabrones, si les gusta mamar chichos, mamen su bicho, si les gusta mamar chocha, pues mamen su nacho, compren los hoodies, cabrones, tiren la pu hoy por Instagram, va a estar el link aquí en el Instagram, cabrón, eh, tío, el link aquí en la discreción, hablamos, ya hubo hice fuera, estudios de nosotros, por ahí vienen cinco putas, y cabrón, vamos, tenemos muchas drogas y todo, cabrón, esto se jodió, vienen muchas putas por ahí, a ver, bueno, gordón, bueno, por lo menos ahora yo voy a encontrarme con Ferrari, con el ferro, oye, y esta ruleta, para qué la usaban, para qué tipo de contenido ustedes la usaban, cabrón, arregla el aire, dile boy, dile boy, vamos a hacer un, dile boy, la pichadera, vamos a hacer un contenido arreglándome el aire, a que no, vamos a hacer un contenido que le arreglaste el aire al gordo, Ché, vamos pa' donde Ferrari, cabrón, bueno, ahora sí, mera, wow, nos vemos gordó, cuál tienes que suscribirse cabrón ya son las 6 y 43 de la tarde estaba estacionado aquí en montellera pero voy a echar gasolina y cabrón es que puñeta si tuviera otro teléfono con el que yo pudiera grabar esto cabrón voy a ir para bk y voy a pedir un combo que tiene que costar menos de 7.60 y algo para yo entonces voy a pagar con la reward tengo 7 dólares y 60 y algo de centavos voy a dejar un screenshot aquí en el blog se supone que lo están viendo en pantalla cabrón nada voy a comprar el zombie gay y cabrón vamos a ver qué puñeta pasa si pues me das unos tenders de 6 en combo por favor barbeque y que sea pepsi sería todito gracias cabrón pedí eso vengo ahora voy a pagar con la reward cabrón cabrón compramos un combo de tender de 6 un refresco mediano y me pagué con la reward y me sobró cabrón no gasté un bicho cabrón so cabrón hijueputa cabrón el verdadero cuponeo lo tengo yo cabrón escúchame tengo ahora voy a comer para ir a echar gasolina cabrón bueno cabrón este ya comí honestamente cabrón para nada estuvo cabrón tengo refresco todavía para cx tengo medio tabaquito por ahí que está rondando cabrón voy a echar gasolina y le voy a tirar a Ferrari si no hay update yo creo que lo veo mañana mañana yo tengo que venir para el podcast como quiera es que también no sé ok vamos a ver qué hago que termino haciendo porque porre me invitó a un show de comedia de él pero ajá vamos a ver cómo nos va a ver qué es lo que es cabrón soy la peor persona del mundo te lo juro cabrón mamá bicho cómo es posible que un lapso de dos minutos se me olvide pararme en el puesto cabrón o sea es cabrón yo estoy yenti cabrón mira esto se ve yo estoy yenti cabrón puñeta aplaste algo cabrón yo estoy yenti pero así tengo que llegar a cagua protégeme señor con tu espíritu bueno cabrón nos vemos en cagua ni modo cabrón y tampoco se me olvidó es que soy un cabrón creo que voy por un stand-up de Edward vamos a ver del porre vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que hay cabrón te lo estoy diciendo esto es estoy llegando con el suspiro a cagua cabrón ya estoy en cagua by the way pero qué cabrón con el suspiro para el garaje para ir para el puesto normal pero yo soy así yo siempre tengo esa mala costumbre que yo como que espero hasta que el carro llegue aenti para echarle gasolina entonces para joder se me olvida pararme en los puestos de gasolina cabrón se me olvida con cojones ay cabrón yo soy una máquina llegué al fucking puesto pendejo llegué al puesto cabrón oye voy a echar gasolina estoy indeciso cabrón porque tengo que editar el blog y honestamente no sé qué me pasa esta noche que no me siento en ánimo no me siento como que en mood de salir de nuevo de hecho me encontré con Ferrari tampoco pude como que lo voy a seguir lo seguí y pues cabrón iba a ir puncho de comida el porre porre si ves esto perdóname cabrón pero no voy a poder ir es que cabrón no me siento con ánimo yo me siento bien y no es que no me sienta bien by the way es que no sé simplemente no me siento con el ánimo de salir otra vez a esta hora ya para mi ya para mi es tarde son las 7 de la noche ya para mi esto es tardísimo yo quiero estar en mi casa pero cabrón perdónenme quizás mañana mañana él tiene show él tiene show todos los días quizás mañana vaya a comer así que voy a echar gasolina va a ir a echar a ver que se puede confundir aquí ahí está bueno echamos gasolina nos vamos para el carajo este cabrón nos vemos en casa nos vemos en casa nos vamos para el carajo ya no le he escrito a Ferrari cabrón se me olvida le voy a escribir a Ferrari ahora Ferrari perdón yo sé que tú no ves esto pero si lo llegas a ver perdón bueno ya llegué a mi casa cabrón estoy cansado pero voy a hacer live en tiktok suscríbete dale like dale a la campanita este fue otro vlog de hoy espero que lo hayas gozado lo hayas disfrutado y cabrón voy ahora a hacer un live en tiktok un pan y esto cabrón los amo los llevo puñetas AMO